¿En qué estás pensando? En el olvido. Sé que son cosas de niños y lo que quieras, pero... Siempre creí que sería un héroe. Que tendría una gran historia que contar, algo que publicaran en los periódicos y... Se supone que iba a ser especial. Eres especial, Agus. Sí, lo sé. Sabes de qué hablo. Sé de lo que hablas, pero no estoy de acuerdo. Esa obsesión que tienes porque jamás te olviden. No te molestes. Sí, estoy molesta. Molesta porque siento que eres especial. ¿No es suficiente? ¿Crees que la única forma de llevar una vida con significado es... Haciendo que todos siempre te recuerden. Que todo el mundo te adore. Pues, ¿qué crees, Gus? Esta es tu vida. Esto es lo único que tienes. Me tienes a mí, tienes a tu familia y tienes este mundo y eso es todo. Y si eso no es suficiente... No creo que puedas decir que es nada. Porque yo te amo. Y jamás te olvidaré. Perdón. Tienes razón. Quisiera que fueras feliz con eso. Lo soy. Es una buena vida, Hazel Grace. Y no ha terminado. Y no ha terminado.